Hola mis gallitos Bartolitos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos 5 Pingu captados en cámara. El pingüino Pingu y su familia viven en el polo sur donde vive múltiples aventuras con su gran amiga La Foca. Amado por los padres y los hijos, Pingu ha sido un personaje habitual en las pantallas de televisión para niños desde 1986. El pingüino Pingu y su familia viven en el polo sur número 1. Aquí tenemos a esta hermosa chica al que le llamaremos Macarena y un día cualquiera salió a trabajar repartiendo productos cargando su enorme mochila. La cosa es que cuando llegó a la casa de su primer cliente del día, la cámara de seguridad del lugar captó la figura de un pingüino que estaba parado justo en la puerta. El pingüino Pingu y su familia viven en el polo sur número 2. Y aquí tenemos a un joven de 22 años que se llama Ricardito, el cual fue espectador de un hecho realmente increíble. Pues resulta que mientras él iba de camino a casa, se quedó completamente en shock al ver un extraño de color blanco y negro. Número 3. En nuestro tercer video tenemos a una mujer llamada Roxana, la cual aseguró haber visto a Pingu en la vida real. Todo sucede cuando la madre de familia, al salir del hotel donde se encontraban, casi le da un paro cardíaco al ver un par de pingüinos que entraban al lugar. Número 4. Para este video tenemos a este muchachito de aquí, que se llama Roger, el cual nos cuenta el sueño horroroso que tuvo esa noche. Según este tipo, nos cuenta cómo de la nada vio claramente cómo dentro de su habitación estaba uno de los personajes más raros que un científico loco. Número 5. Para terminar por fin este último video, tenemos a este hombre desconocido que nos muestra cómo fue que se encontró a este pingüino en la vida real. El contexto de esta loca situación ocurre cuando el joven al ordenar su habitación es interrumpido por este curioso personaje. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. Nos vemos.